En el gimnasio de la Universidad CES estamos listos para el retorno seguro de las personas que desean asistir. Es importante que tengas en cuenta los siguientes lineamientos. Y recuerda, nosotros te cuidamos y tú cuidas a los demás. Debes reservar tu turno para realizar el entrenamiento presencial. Podrás estar máximo una hora. La reserva la realizas llamando al número 444-0555, extensiones 1681 y 1979 o en la recepción. La reserva será para los 15 días posteriores a tu solicitud y la debes ir renovando. Tu ingreso será a la hora exacta de la reserva, por lo que te pedimos que seas muy puntual para evitar aglomeraciones. Y lo más importante, nuestros horarios seguirán iguales de 5 y media de la mañana a 9 de la noche. La universidad cuenta con todos los protocolos de bioseguridad. Queremos que asistas de forma responsable, así que tenlos muy en cuenta. Nuestro primer compromiso es el uso obligatorio de tapabocas durante tu permanencia en las instalaciones de la U y del gimnasio. Debes diligenciar el aplicativo Sesme Cuida. Solo podrán ingresar las personas que presenten semáforo verde. Se realizará la toma de temperatura al ingresar a la universidad. Además, debes hacer el correspondiente lavado de manos y desinfección de calzado antes de ingresar al gimnasio. Te invitamos a que te laves las manos con frecuencia mientras estás en las instalaciones del gimnasio. El aforo máximo es de 50 personas, así que conserva el distanciamiento social. Recuerda asistir con la ropa de entrenamiento y lo necesario para evitar el uso de lockers. Por tu seguridad, los dispensadores de agua estarán inhabilitados. Recuerda traer tu hidratación y toalla personal. Los entrenadores estarán dispuestos para ayudarte en lo que necesites. Los planes de entrenamiento se te enviarán a correo electrónico para que los puedas realizar desde tu celular. Debes desinfectar los equipos antes y después de usarlos. Algunos serán inhabilitados. Estos estarán demarcados. Estará prohibido el uso de las duchas y no tendremos clases grupales. Nosotros haremos desinfecciones profundas entre los turnos. Tu compromiso es el autocuidado y seguir las recomendaciones. Estamos felices de verte de nuevo y recuerda, te cuidas y cuidas a los demás.